¡Hey, tú! ¿Te gusta la ciencia y te gusta hacer videos? Te tenemos una buena noticia. ¡Vuelve Ciencia Clip! El concurso para youtubers científicos que te puede llevar al CERN, el colisionador de partículas más grande del mundo, ubicado en Ginebra, Suiza. Si estás en bachillerato y vives en Latinoamérica, graba un video en el que expliques un concepto científico con una duración de entre 3 y 5 minutos. El video debe estar en español y en formato panorámico. Puedes participar individualmente o conformar un equipo de máximo 3 personas y designar un coordinador. Participa en 3 simples pasos. Primero, graba y edita. Puede ser un videoblog o una animación. Segundo, súbelo a YouTube o Vimeo. Tercero, inscríbete en la página del concurso en una de las siguientes 3 categorías. 11 a 13 años, 14 a 16 años, 17 a 19 años. Los participantes deben adjuntar un permiso escrito de sus padres. Los videos participantes se integrarán y estarán visibles en el sitio web del concurso. Un selecto jurado escogerá a los ganadores teniendo en cuenta los votos recibidos por el video y valorará la creatividad, originalidad y ritmo de la exposición, así como la dificultad y calidad del contenido científico. Habrá un total de 6 finalistas. 3 de ellos recibirán un libro autografiado por Javier Santaolalla. Los 3 mejores recibirán como premio viajar a la ciudad de Guadalajara, México para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con transporte, alojamiento y alimentación pagos para el ganador y un acompañante y asistirán a la ceremonia de premiación donde se visualizarán sus videos. En esta ceremonia se anunciará al gran ganador, que tendrá como premio la oportunidad de conocer el Instituto de Física Teórica de Madrid. Además, una visita al CERN en Ginebra, Suiza. Estará cubierto el traslado, hospedaje y manutención para el ganador y un acompañante. Así que a participar, una gran oportunidad te espera. Y sigue disfrutando la ciencia. ¿Apoyan?